¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Beas y Mechanes, bienvenidos a un nuevo video. Ok, ahora nos encontramos justamente en el aeropuerto de la Ciudad de México y vamos rumbo a Cancún. Y tenemos dos horas de vuelo, así que en estas dos horas de vuelo tengo un reto para Yohen. Quiero que lea este cuento que está aquí, que es para niños. O sea, es cuentos para niños, pero en dos horas debe leerlo fluidamente. Vamos a ver para eso cómo lo lee ahora. Tengo un reto para ti, Yohen. Sí. Queremos que mejores tu español, ¿verdad que sí? Sí. Sí, entonces para que mejores tu español, mira. Cuentos para niños. Sí. Cuéntate. Puedes leer un poquito desde el principio hasta el primer punto. ¿Ya está? Ajá. Vamos a ver cómo lees ahora. Hasta el punto. Los perros bobos. ¿Bobos? Había una vez un pastor que tenía un lebaño muy grande y dos perros para ayudarte a pasarear. Ok, ¿lo entendiste? No. Ah, ok. Yo creo que no lees bien, o sea, honestamente. Tres, tres. Tengo que ser honesta contigo. ¿Qué? Tengo que ser honesta contigo. ¿Qué? Yo creo que no lees bien por eso. ¿O qué? Vamos a Cancún, ¿verdad que sí? Sí, vamos a Cancún. Son dos horas en avión. Vamos a Cancún. ¿Sí? ¿Qué? Vamos a Cancún y tenemos dos horas. Así que en estas dos horas lo vas a ir practicando. O sea, no vas a dormir y no vas a jugar. Dos horas le 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 le. Todo, ¿eh? Todo el cuento. Y cuando lleguemos a Cancún, lo vas a leer, tienes que decirlo fluido. ¿Qué te parece? Sí, fácil. ¿Puedes? Sí. ¿Facilísimo? Ok. Si yo puedo, ¿qué? ¿Qué puedo ganar? Te voy a comprar una paleta. ¿Puedo continuar? Porque soy niño. Porque sí puedo leer todo. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Si puedes leer todo? ¿Solo uno o todo? Uno, uno. Ah, son dos horas, uno. Pero bien fluido. Sí, mejor así. Normal, como si hablaras español. Andaré. ¿Ok? Sí. Si ganas, te coge una paleta. Bien. ¿Qué? Pero ya que subas de nivel, ya te voy a regalar algo mejor. Ok, entonces vamos a ver dentro de dos horas, qué tal ha mejorado. Los perros. 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 Creo que está haciendo trampos. Creo que está haciendo tránsito. ¿Lore? Enséñame tu libro. ¿Tú crees que no te veo pero sí te di? ¿Qué tienes en la otra mano? Enséñame. Otra vez jugando. No vas a aprender. Sí te estaba bien. Quiero que vean cómo estudia. Ya tiene como 15 minutos durmiendo. Pero bueno, todavía falta. Todavía falta un tiempo así que vamos a ver. ¿A estudiar? No te duermas otra vez. ¿Ya qué? A estudiar. ¿Estás estudiando o durmiendo? Estudiar. Seguro. Sí, de verdad. Está estudiando. ¿Qué tal? ¿Mejor? Mucho mejor. ¿Sí? Nada. No puedes porque ya casi aterrizamos. ¿Tú crees que ya cantaba? Adiós. ¿Tú crees que ya cantaba? ¡Campús! code Adiós. Gracias por ver el video.